Hey hola que tal, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Saos y en este video les explicaré que es mejor si comprar una consola de videojuegos o armar una PC Gamer Sé que muchos de ustedes en algún momento se han preguntado que conviene más, si una consola como Playstation, Xbox, Nintendo o una PC Gamer Ya que a la hora de elegir alguna de estas hay algunos factores que pueden hacernos difícil tomar esa decisión Como ejemplo, si solo quieres una consola para jugar, quizás son juegos exclusivos de alguna plataforma Que es que me sale más barato, etc. Es por eso que vamos a hacer una comparativa para que antes de tomar una decisión estés bien informado Bueno, comenzamos. Punto número 1, comodidad Primero que nada les tengo que decir que la consola es más cómoda ya que solamente llegas, tomas el mando, enciendes y seleccionas tu videojuego favorito A comparación de una PC Gamer presionas el botón de encender y debes esperar a que te cargue el Windows y todos los programas Para que te vaya más fluido y eso si es que no se atraviesa una actualización del sistema Es más complicado transportarla ya que tienes que llevar el monitor, teclado mouse y el gabinete La diferencia es mínima pero hablando de comodidad es mejor una consola ya que te ocupa menos espacio y es fácil de transportar Así que punto para consola Punto número 2, variedad de juegos Ahora vemos que tanta variedad tenemos en videojuegos ya que por si no lo has notado Muchos de ustedes son fanáticos de videojuegos como The Last of Us, Starfield y The Legend of Zelda Los cuales son exclusivos cada uno de diferentes plataformas Y puede haber un conflicto ahí ya que si tienes los suficientes recursos para comprarte 3 consolas no habría problema Pero hay quienes tenemos menos recursos y hemos decidido irnos solo por una consola Ya sea Play, Xbox o Nintendo Por lo que nos quedaremos con las ganas de jugar los otros títulos En cambio en la PC Gamer tienes múltiples opciones ya que estos videojuegos se encuentran disponibles En las diferentes tiendas como son Microsoft, Steam o hasta la posibilidad de descargar un emulador Para poder correrlo sin la necesidad de tener 3 consolas quitándote espacio Únicamente los 3 títulos en un PC Gamer También es importante decir que la mayoría de dos mandos o controles ya son retrocompatibles con Windows Mediante Bluetooth por lo que podrás decidir si jugar con teclado o con un mando Así que punto para PC Gamer Punto número 3 Rendimiento Ahora hablemos del rendimiento en consolas en comparación con una PC Gamer La verdad esto es un tema muy extenso ya que depende mucho del presupuesto de cada uno de ustedes Puesto que una consola no tiene posibilidad de expandir su memoria de procesamiento gráfico Ya que es de fábrica Lo cual te obliga a jugar a ciertos FPS limitados Y en una PC Gamer tienes la posibilidad de variar la cantidad de memoria de procesamiento gráfico Dependiendo de tu presupuesto Hay opciones de tarjetas gráficas como NVIDIA, Radeon o Intel de diferentes capacidades Es importante decir que a mayor capacidad mayor será el precio Por lo que puedes tener una PC Gamer capaz de correr un simulador de la NASA o un Excel con 64 GB de RAM Lo cual quiere decir que cualquier juego va a corrernos a una velocidad increíble Y podemos variar el límite de fotogramas por segundo Para los que aún no saben que son los fotogramas por segundo o FPS Son los cuadros por segundo Como podemos ver en el siguiente video hay una comparativa de 24 FPS contra 60 FPS Para poder verla debes estar viendo este video a la máxima resolución posible la cual es 1080 Punto para PC Gamer Punto número 4 Costo por jugar en línea Seguramente eres de esos jugadores competitivos Que les encanta jugar en línea contra otros jugadores Pero llegas un día cansado del trabajo Y se te ocurre relajarte unos minutos jugando tu consola favorita Pero oh sorpresa Su suscripción ha expirado favor de renovarla Y es que ahora la mayoría de las plataformas te pide pagar una membresía Lo cual ha ido aumentando su precio durante los últimos años Y esto es algo frustrante En comparación con una PC Gamer Que únicamente compras el juego en Steam Epic Games o Microsoft Tienes la posibilidad de jugar de manera gratuita Y quiero recalcar Que no se tiene todo el catálogo de juegos Pero si los títulos más famosos Lo cual está excelente Porque ahora puedes comprar más juegos con lo que usabas Para pagar la membresía O simplemente ahorrar Punto para PC Gamer Punto número 5 Presupuesto Bueno, ahora el momento que todos esperamos Aquí es donde rompemos corazones o carteras ¿Cuánto me cuesta una consola o una PC Gamer? Si quedaste encantado con una consola Te va a ir excelente Diseñada precisamente para jugar videojuegos No ocupa mucho espacio Y es fácil de transportar Te vas a gastar aproximadamente unos 300 a 600 dólares Que son más o menos 5 mil a 10 mil pesos mexicanos En comparación con una PC Gamer Diseñada para realizar múltiples tareas Desde hacer la función de una consola de videojuegos Óptima para las tareas de la escuela o para el trabajo Y no se diga para hacer streaming Uno o únicamente como servidor Te puede salir aproximadamente Desde 800 a 1300 dólares Que son más o menos 15 mil a 25 mil pesos mexicanos Así que supongo que esto ya dependerá de su economía Pero básicamente la consola sale más barata Y esto es punto para la consola Bueno amigos, esto ha sido todo Espero que les gustara mucho este video Y tomen la mejor decisión De acuerdo a sus necesidades Recuerden que todo tiene sus pros y sus contras Mi consejo personal sería Si tienen para comprar la consola Esperen y ahorren para una PC Gamer Ya que la pueden ir armando poco a poco Ya que no todos los juegos requieren tarjeta gráfica Y aparte les servirá para las tareas y el trabajo Digamos que el PC cumpliría con el trabajo de consola y computadora Si te ha gustado este video Compártelo a algún amigo que esté pensando en armarse alguna computadora O el comprar una consola Nos vemos en otro video Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!